Frente a estos casos, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, recordó que son mascotas potencialmente peligrosas y que su tenencia implica cuidados adicionales. Su tenencia se permite, pero con unos cuidados especiales que se les exige a su dueño. Pediré a la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior una campaña con la Policía Nacional y autoridades locales para educar y hacer cumplir las normas del Código de Policía sobre tenencia de estas mascotas. Por su parte, Alexandra Moncada, Coordinadora de Bienestar Animal de Bucaramanga, respondió a las críticas que se han hecho sobre la falta de campañas a los bumangueses sobre la tenencia de mascotas en categoría especial. Lo primero que tenemos que mencionar es que las campañas de educación por parte de las autoridades no solo se realizan por parte de la Alcaldía de Bucaramanga, sino también por parte de la Policía. Tenemos capacitaciones en Ley 1801 que establece la tenencia responsable y establece también cómo se deben tener los animales de manejo especial, que anteriormente eran conocidos como razas de manejo especial. En ese sentido, hemos llegado a las diferentes comunas de la ciudad con estas capacitaciones y adicionalmente hace año y medio tenemos también la Cátedra de Bienestar Animal, que se ha venido implementando en todos los colegios de la ciudad mediante los prades, los proyectos ambientales escolares, en donde precisamente también estamos concientizando a los niños y a los papitos de la tenencia responsable para garantizar que estos eventos no se repitan. Asimismo, señaló que si bien los animales hacen parte de los hogares, es necesario cumplir la cabalidad con las reglamentaciones para evitar desenlaces fatales. Yo creo que lo más importante aquí es tener en cuenta que son animales de manejo especial, si los ciudadanos van a tener estos animales deben saber que son animales que tienen una alta energía, por ende deben tener el tiempo suficiente para dispersar la energía de este animal, también deben tener en cuenta toda la legislación, deben tener en espacios públicos siempre bozal, siempre deben tener tiradilla, también es muy importante recordarle a los ciudadanos que cuando estén en parques o en vía pública deben recoger las heces de sus animales, no solo animales de manejo especial, sino de todos los animales, porque precisamente eso también nos evita problemas de convivencia. La muerte del pequeño de cinco años en las fauces de perros pitbull hará que desde la administración empiece a fortalecer las campañas donde las personas aprendan a tener animales de raza peligrosa. La muerte del pequeño de los ciudadanos